Bien, para concluir la realización de la práctica 2 de Marionette, vamos a realizar el último subapartado, que es el apartado de difusión de HCP. En el anterior vídeo vimos que la difusión ARP, es decir, cuando una máquina pide la MAC de otra conociendo su P a toda la red, en lugar de circunscribirse a su propia subred, el paquete ese de difusión broadcast se extiende por todas las redes. En este vídeo vamos a comprobar que también la difusión de HCP, es decir, cuando una máquina pide una IP a un servidor de HCP, también ese paquete de petición se difunde por todas las subredes. ¿Para eso qué necesitamos? Pues para eso vamos a tener que configurar un servidor de HCP en una máquina y después, desde un cliente, ejecutar el comando dhclient, el th0, para pedir esa IP al servidor. Bien, pues vamos a ello. Vamos a seguir lo que aparece aquí. Aquí, vale, y tenemos que editar un ficherito, un ficherito de configuración. Nos vamos a ver en qué máquina hay que realizarlo. Aquí no pone en qué máquina. Pues vamos a ver. Dice configurar y lanzar un servidor en la máquina M1. No, pues vamos a la máquina M1, que está aquí. Y según el documento, el fichero de configuración es etc. dhcpd.conf. Vamos a confirmar. Vamos a etc. Vamos a hacer un ls. Y como vemos, aquí no encontramos ningún fichero de configuración del servidor. Pero sí que encontramos un directorio dhcp. Pues seguramente el fichero de configuración estará metido dentro de ese directorio. Vamos a hacer cd y comprobamos. dhcp. Hacemos un ls. Y efectivamente el fichero de configuración está un poco escondido, más escondido de lo que indica el documento pdf. El documento que os pasaré para hacer la práctica. El documento, perdón, o el ch. Y vamos a rectificarlo aquí para que refleje los cambios. dhcp. Es decir, el fichero de configuración no está directamente en el subdirectorio etc. Que es donde vienen todos los ficheros de configuración del sistema, sino que está metido dentro de un subdirectorio. Que se llama dhcp. Bien, pero no tiene más inconveniente. Vale, nos vamos a editar este fichero. El fichero se llama dhcp.conf. Y veis que hay una serie de... Ya el fichero viene con una información. Y nosotros vamos a hacer un fichero de configuración mucho más simple que consiste en colocar aquí este pequeño texto. Vamos a un poco a explicar realmente lo máximo. Es decir, lo máximo, lo importante, el núcleo de esta configuración es definir una subred con su máscara y darle un rango de suministro de direcciones. Un rango que irá desde una dirección IP inicial hasta una final. Aquí nos dice, en el apartado 1, que para configurar este servidor, el rango que queremos realizar va a ser entre la 50 dirección inicial y la 100 final. siendo tal, tal, tal la dirección de subred. Bien, como lo hacemos dentro de la máquina M1 y la subred de la máquina M1 es la 172.20.40.0 es lo que tendremos que poner aquí en dirección de red. Fijaros que hay una serie de elementos que vienen en cursiva que son los que podemos cambiar. Y aquí, en el rango suministrado de dirección inicial, habrá que colocar 50 y en el rango suministrado de dirección final, 100 como último byte. Lo demás son opciones, por ejemplo, el de FAULE ASSET TIME es, por defecto, cuánto tiempo en segundos vamos a dar esa dirección IP a partir de ese tiempo, pues el cliente va a tener que solicitar otra vez la renovación de esa IP. Este es el máximo tiempo. Y después, la actualización o el estilo de actualización de DNS le vamos a decir que no. Y esto es para que el servidor de HCP no actualice la información en servidores DNS. Como servidores DNS no lo tenemos configurado en ninguno o no tenemos intención de configurar en esta máquina pues que le decimos que no actualice esa información. Vale, bien, pues la forma más cómoda vamos a probar si funciona sería coger todo esto y copiarlo vale, vamos a poner CTRL-C y vamos a comprobar si aquí lo podemos pegar. Vamos a, primero, a eliminar con CTRL-K todas las líneas que tiene este fichero de configuración inicial y ahora con mayúsculas CTRL-V pegamos y efectivamente, como veis, sí que se ha pegado correctamente. Vamos a ajustar alguna cosilla porque hay algunos errores aquí que nos pueden dar problemas esto de aquí hay que colocarlo como comentario esto de aquí suministrada si no lo va a intentar o interpretar como un comando y no lo es hay que subirlo al comentario esto está bien y el resto está bien parece que no hay más errores esperemos que no haya ningún problema en cuanto a símbolos extraños que haya podido capturar con el copy-paste pero en principio esto sería correcto le decimos CTRL-O para grabar y CTRL-X para salir ya tendríamos el fichero de configuración del servidor pero evidentemente esa copia que hemos hecho hay que adaptarla a nuestras necesidades ¿y cómo la adaptamos a nuestras necesidades? el tiempo por defecto 3600 una hora y dos horas podemos darlo como bueno pero la subred la dirección de red hay que cambiarla y la dirección de subred en el caso de M1 va a ser 172.20.40.0 esta es la dirección de la subred 1 y la máscara de red tal como vimos era 255.255.252.0 eso lo vimos ¿dónde lo vimos? pues lo vimos con el comando ipcalc podemos refrescar la memoria la tenemos aquí y veis que el el netmask de estas sus redes son esto que tenéis aquí que sería 255.255.252.0 vale esto cada vez que pulsamos con el botón nos aparece la ayuda así que hay que quitarla vale el rango el rango suministrado inicial va a ser 172.20.40.50 borramos esto damos un espacio y ponemos el rango suministrado final esto hay que subirlo arriba para que no lo pille como un comando y vamos a poner 172.20.40.100 fijaros que el rango inicial y final es muy corto tenemos posibilidad de tener hasta 1022 equipos y sin embargo vamos a conceder solamente desde el rango de 50 hasta 100 pero bueno esto es un ejemplo simplemente lo vamos a gastar este servidor de HCP para probar si la difusión de HCP se circunscribe a la subred o no es decir si la subred es estanca para esta difusión o no vale esto ya lo tenemos configurado y ahora vamos a probar si efectivamente ese servidor se ejecuta bien y para ello aquí lo tenéis en el manual está el siguiente comando para iniciarlo etc init.d dhcpserver start primero vamos a comprobar que no ha habido ningún error como ha sucedido antes nos vamos a ir a init.d y vamos a ver si existe un servicio con ese nombre vamos a ver aquí tenemos el servicio dhcpserver que coincide con el que nos pone el manual en este caso no ha habido ningún error vale pues nos vamos a ponerlo desde con un un path absoluto y vamos a poner el comando tal cual así este nos sirve desde cualquier sitio dhcpserver y start dice que hay un error y que nos dice que colocamos esto para debug pues vamos a ver que error es el que ha habido a ver si tenemos un error control c dice que denes eudatestile non e uno no sirve es decir aquí ha habido un error un error de copia de la nota 12 ha puesto un uno aquí y no debería pues vamos a rectificar ese error vamos a ver vamos a irnos a nano etc dhcp ithcp conf efectivamente aquí hay un uno que no debería estar pues vamos a solucionar este error le quitamos este uno por copia y pega control o control x y vamos a ver volvemos a ejecutar el comando este el de reiniciar el servidor y ahora efectivamente se ha iniciado correctamente bien lo siguiente que vamos a tener que hacer es ajuntar una máquina guiñol m5 por ejemplo al switch 1 e iniciarla bien eso como lo hacemos pues nos vamos a marionet aquí tenemos máquinas pinchamos con el botón derecho vamos a adicionar nos dicen que es del tipo guiñol y vamos a ponerle m5 aquí no vamos a poner ni tan siquiera en nuestro apellido no es necesario vamos a poner aceptar y también nos dicen que esta m5 la coloquemos en el switch 1 pues vamos a ello vamos a adicionar un cable directo desde la máquina m5 al switch 1 y le quedará solamente el puerto 4 libre pues será ese y aceptar vale ahí la tenemos y lo que vamos a hacer es reiniciarla iniciar la máquina m5 ya lo tenemos vamos a ponerle root vamos a ponerle root ya lo tenemos aquí y ahora vamos a preparar en m4 igual que hicimos en en la anterior vamos a prepararlo con tcdap pero fijaros que el tcdap habrá que ejecutarlo con otras opciones porque en la anterior sección le pusimos el parámetro arp para capturar paquetes arp y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el ip broadcast para capturar paquetes que sean del tipo broadcast ip bien pues vamos allá vamos a la máquina m4 que está aquí y ponemos el comando tcdump tcpdump ahí está menos i eth0 y ahora ponemos ip broadcast y eso se queda a la espera vale ¿qué hay que hacer? pues lo que hay que hacer es realizar una petición de hcp para m5 aquí tenemos m5 m5 si comprobáis no debería tener configurado nada más que el bucle local como veis y lo que vamos a hacer es pedir una ip a cual al servidor m1 que está ahora en ejecución bien tenemos m5 aquí tenemos m2 aquí vamos a ver dónde he metido el m1 a ver m1 está aquí y ahora como veis el dhcp server está en ejecución lo hemos iniciado vale pues nos vamos a m5 y que hay que hacer dh dh client y decirle que lo queremos para el dispositivo eth0 y le damos enter fijaros que el el m5 ha cogido una dirección dentro del rango que le hemos dado de 50 a 100 ha obtenido esa dirección ip podemos confirmarlo con ifconfig eth0 ahí está esa dirección ip fijaros aquí 172 20 40 50 con la máscara de la subred adecuada es más podíamos comprobar incluso que se producen pines desde m5 hasta cualquier que esté en la misma subred hasta m1 o m3 pero se ha producido aquí una captura de la difusión dhcp que no debería haberse producido si las subredes fueran estancas ¿por qué? porque m4 está en una subred diferente a la que están m1 y m5 lo veis aquí ¿lo veis? aquí se ha producido una petición ¿desde quién? pues podemos hasta incluso averiguarlo es decir la petición de dhcp se ha producido desde la mac 020406 465486 esa esa dirección se ha producido desde el la máquina m5 aquí dice que es desconocida es decir no ha podido saber esa máquina cuál es pero sí que el paquete de difusión de dhcp ha traspasado la subred 1 y se ha colado en la subred 2 y hemos comprobado que efectivamente hemos podido capturar esa bien realizar una captura de pantalla con la salida de obtener en m4 que se observe el paquete proacast de hp y otro en m5 que se observe la ip obtenida vale eso lo tenemos ya aquí simplemente vamos a limpiar para hacerlo más bonito aquí vamos a capturar esto que sería lo que hemos capturado en m4 simplemente mayúsculas imprimir le damos aquí ponemos aquí esto vamos vamos a aquí y simplemente lo insertamos insertamos la imagen esta sería la última aquí la tenemos queda un pelín fuera del recuadro lo cerramos un poco para que entre completo y la segunda sería la ip que han tenido m5 volvemos a realizar una captura la tenemos aquí pinchamos aquí y simplemente la insertamos insertar imagen la última y la tenemos aquí la ajustamos para que no se vaya de cuadro si queréis ampliamos un poco aunque esto distorsionará un poco las letras pero ahí lo tenemos vale deciros también que con esto damos por finalizado aquí podéis leer las conclusiones a la que se llega después de realizar esta práctica pero recordar para finalizar que en el anterior vídeo se me olvidó realizar la captura del paquete capturado ERP aquí la tenéis como referencia y con esto doy por finalizada la práctica 2 de marionet os espero en las siguientes hasta luego así